La noche de lunes el club municipal confirmó la contratación de Alejandro Galindo, futbolista guatemalteco colombiano. Galindo, quien se entrenó este martes por primera vez como jugador oficial de los rojos, pisa el césped luego de más de seis meses sin actividad por una ruptura de ligamento en la rodilla izquierda que sufrió en el club colombiano independiente. El futbolista explicó que se siente comprometido con su contratación y aseguró que esta semana será una buena temporada para el club. El año pasado se tuvieron una mala pasada, pero bueno, este torneo, con la ayuda de Dios, todo va a salir bien.